mmmm Springfield, hemos vuelto a Springfield Hemos hecho ya las misiones del borracho Y de la cabra Entonces, que misiones vamos a hacer hoy Pues no lo se, me dijiste que Constantine Eran muy difíciles, si no teníamos Armas nuevas, ya hablando de armas nuevas Creo que ya tengo por fin lo necesario Para tener esas armas nuevas Lo primero vender esto Vale, vende y vende Eh, estoy viendo que la carne Ojo, la carne vale Eh, comprarla mil Pero si la vendo, doscientos cincuenta De momento no la voy a vender Y lo que si que quiero es comprar Lo que ya no se si comprar la AK-47 O comprar La escopeta Omerta Lo malo de la escopeta es que solo tiene Tres cartuchos Luego puedo tener la Viltorez Bueno, 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 y esto que es, la Car Y esto La M24, madre mía Se me va a petar la cabeza con tantas armas Eh, no se si pillar la AK O pillar la escopeta Tíos Estoy ante una duda, eh Esta es que, claro, la que tengo ahora Eh, hace Es muy flojita La que tengo ahora es súper flojita Creo que hace cuatro o dos Y esta hace diez, cuatro Ojo, eh Ojo, lo que pasa es que vale dieciocho Y tengo catorce mil No me llega O sea, la escopeta es la que sí que podría comprar La escopeta es la que sí que podría comprar Por once mil Tengo catorce mil Mmm, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Pues chavales, yo creo que ha llegado la hora De comprar la escopeta Sinceramente Es así, sin paños calientes Eh, pillamos escopeta Ya tenemos la escopeta Puesta y cargada Hemos montado algunas cositas En la, eh, cajuela Y ahora, venga No sé si se hace las misiones de Andrew Al agente inmobiliario O de Jeff Eh, venga Vamos a tirar por Jeff No sé por qué Vamos a hablar con Jeff ¿Qué te pasa a ti, Jeff? ¿Qué necesitas? Me gusta tu vehículo ¿Lo vendes? Lo siento, pero aún no lo termino Necesito algunas reparaciones Claro que sí, te escucho Si te interesa Primero tendrías que traerme algunas partes Claro, eso no es ningún problema ¿En serio? Genial Lo primero que necesitaría son ruedas y un volante Pues sin problema Ahora tengo que conseguir ruedas ¿Y dónde hay ruedas? No lo sé Vamos a ver si se me ha desbloqueado con el mapa Si a un lugar quieres llegar Me debes consultar Soy el mapa El mapa, el mapa, el mapa El mapa, el mapa El mapa, el mapa, el mapa El mapa, el mapa Soy el mapa Últimamente en la gasolinera Se me ha desbloqueado en el mapa Y seguramente aquí estén las ruedas Vamos a darle a entrar Y... Lo suyo sería pillar la AK 47 Pero va a ser que no Vamos a ver qué es capaz de hacer la escopeta Bueno, pues de un balazo Ya habéis visto que te cargas a la gente Lo que pasa es que solo dos balas Eso es lo malo Ostras, ostras Espera, lo primero Vale, cárgate esto Y ahora el gordo este Esperaros, esperaros que se me lía Esperaros que se me lía Pero para eso tengo la escopeta ¿No? Fuera, fuera Toma Dios ¿Habéis visto lo que le he hecho al gordo? Dios, esto lo peta Perico con la escopeta Lo peta Bueno, las ruedas están ahí Eso está claro Las ruedas ya sabemos dónde están Están en ese sitio acotado Cárgate a la señora esta Y lo que no sé es investigar más por ahí A ver si hay algo o no O yo qué sé Ya que estoy Voy a echar un vistazo a la gasolinera A ver si aquí hubiese algo Alguna revistita de algo Que sea pornográfica Nada Esto se puede abrir No, no Esto me vendría genial Tampoco Nada La lavadora No hay nada por aquí detrás Nada Ni por aquí Ni dentro No hay nada Bueno, pues nada Y aquí eso no se puede coger Esto no se puede pegar una pata Y entrar Imagino que en las misiones No se podrá coger nada No sé qué te lo diga Pero bueno Ya que estamos Ya que estamos Vamos a investigar A ver Si pegamos esto Nos cargamos a la señora Y aquí Mira 30 balas Mada la señora Y aquí vamos a ver Oye Por si acaso Igual hay algo O se puede coger algo Nada 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 Lo suyo sería terminar De montar el vehículo De Jeff Pero no sé Yo si va a dar tiempo ¡Eh! Aturdido ¿Algo? Coño Como que había aquí Un cepo Tío No me da cuenta Había un cepo Es que he visto Ah, mira ¿Veis? Aquí sí que hay un Cofre ¿Ves como hay que investigar? Vale Es un cofre trampa Joder Me he llevado dos trampas Me he llevado el cepo Hablando de cepos Ahí hay otro Desactivar Coño Joder Me he comido unas trampas Aquí Como no quiere la cosa Joder Bueno Voy a ver Los anuncios del pirata Para llevarme las granadas Bueno Granadas A la saca Y lo suyo Sería comerme algo ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos vendajes Una cantimplora Pero me voy a comer Los frijoles No mames Wey Ándale Wey Y una cantimplora Me voy a comer las dos Y ahora La granada Turdidora Póntela aquí Déjate espacio Y yo creo que ya Ya estaría esto Bien Vamos para afuera Hay alguien por aquí No Vamos a buscar las ruedas Vamos a hacerlo rápido No paso de Hostia Si es que hay una casa gigante Pero no tíos Vamos a centrarnos En lo que toca Que mira Me he comido unas trampas Por hacer el tonto Toma Ya tengo rueda Ahora viene una gorda Que bien Toma 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 Bien 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 La escopeta lo peta La escopeta lo peta Venga Quien da más Quien da más Quien da más Quien quiere más Donde está la horda Cuál es la supuesta horda Que viene Ya está Esa era la horda Vosotros formáis parte De la horda Vosotros no os podéis llamar Ni horda Vosotros No os podéis llamar Ni horda Si sois dos Si sois dos Ahora que hay otra rueda No me imagino Aquí tendré que encontrar Otra rueda Genial Cárgate a ese Cárgate a aquel Y ahora cogemos la otra rueda Toma Ahora imagino que vendrá otra horda Pero como tengo la escopeta Perico con la escopeta Lo peta Toma Fuera perrito Fuera tú Fuera tú también Recarga Y hay gordo No hay gordo esta vez Había perro Pero no hay gordo Hostias ¿Eso qué es? Vienen arrastrándose Esas son nuevas Porrista Porrista zombie Hostia que le pegaba aquí Al fumeteo Al fumeteo que le pegaban aquí Que bueno Venga recarga esto A tope Vale Y ahora nos quedamos aquí Aquí tiene que haber otra rueda ¿No? Imagino Vale Habrá que quitársela O habrá que A ver ¿Dónde está la rueda que falta? A abrir En el maletero de este coche Bueno Pues tomar Y ahora vendrá una horda ¿No? ¿No viene horda? Vale Pues genial Si no viene horda Y aquí imagino Que estará la que falta Sí Aquí está la rueda que falta Toma ¿Viene horda? Que viene la horda Que viene Ahora tengo que ir a la gasolinera Bueno la gasolinera ya la he desactivado O sea Aquí ya no hay trampas Porque ya me las he cargado todas Limpia la de zombies Pues que bien ¿Qué zombie me queda? ¿Me quedan más zombies o qué? Tampoco quiero gastar aquí Bueno Es decir Balas de De la escopeta Así a lo tonto y a lo loco Pero si viene algún boss final Estos serán un poco más duros Pues cárgatelos con la escopeta Y gordo no viene ¿No? Ya está Cambia la otra Y ahora hay que meterse aquí dentro Aquí dentro que Ya Ahora aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? Si ya he desactivado todo ¿Qué hay que hacer aquí dentro? Pues si ya lo he desactivado todo Si me he comido todas las trampas que habían ¿Hay que hacer algo más o qué? Si ya me he desactivado todas las trampas Pues no lo sé No tengo ni idea Bueno ya sé lo que hay que hacer Y es coger el volante Y ahora no sé si me dirá De los zombies vienen para acá Que vienen Que vienen Y que zombie viene Bueno ese Ese ya no viene Viene alguno más Viene algún gordo ¿Qué zombie viene? ¿Viene el paleto ese? Este me lo cargo yo con Esta de aquí Fuera, fuera, fuera Y fuera Bueno ya está Misión superada Puede ser No Aún me dice que tengo que venir aquí A la puerta ¿A qué? Al surtidor A coger gasolina O algo Aquí tengo que encontrar Y buscar algo No sé qué es lo que tengo que buscar Y encontrar Nueva información Bueno pues ahora para acá Y ahora aquí atrás Lo bueno es que te lo va guiando todo Mira que hay un cepo Desactivar Desactiva el cepo Bien Por lo menos ya me he enterado De qué va el tema este De los cepos ¿Y esto qué será? Gasolina Misión completada Hemos conseguido el volante Hemos conseguido las ruedas Y hemos conseguido gasolina Vamos a hablar con Jeff Regresamos a la ciudad Y a ver qué nos dice Nuestro nuevo mejor amigo Jeff Siempre que hacemos las misiones de alguien Es nuestro nuevo mejor amigo Lo fue el borracho Lo fue el pollo Lo fue la cabra Lo fue el que mató a mi madre Aquí siempre nuestro El que tenemos activo la misión Es nuestro mejor amigo Vamos a ver Jeff ¿Qué te pasa a ti Jeff? Búsqueda completada ¿Cómo se ve? Excelente rueda Y tenemos algunas cosas más Sin problemas Hablar con Jeff ¿A dónde me mandas Jeff? Bueno Hemos subido un nivel Nivel 14 Reclamar Y nos manda la torre de radio Vamos a subir de nivel Habilidades Y aquí Pues redondear Armas láser De momento no Vamos a ver qué tenemos por aquí abajo Forzar cerraduras Vamos a subir dos Vamos a subir Conducir 1 Resistencia a la radiación 1 Y el habla Vamos a subir el habla Y golpe crítico Venga vamos a empezar con esas Y creo que tenía La mochila Esta de aquí Podemos usar Y dos Curación Bueno 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 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Tengo algún desecho que venderle a este? Sí Pues venga Véndeselos Y me he quedado pelado Me he quedado con 3.000 ¿Cómo conseguir dinero aquí en este juego? Imagino que haciendo misiones de las Que son como No son misiones de la historia Pero son para subir de nivel Conseguir experiencia Conseguir balas Conseguir desechos Con eso pues conseguir monedas Básicamente Bueno amigos y amigas Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Reventar ese botón de like Compartir Suscribiros Y nos veríamos En el siguiente vídeo Con nuestro nuevo mejor amigo Jeff Adiós